Bolivia te invita a soñar Valles, montañas, llanos, identidad cultural Es mi patria Bolivia, te invito a soñar Valles, montañas, llanos, identidad cultural Es mi patria Bolivia, te invito a soñar Colores, sabores y encantos, tierra noble y ancestral Es mi patria Bolivia, te invito a disfrutar Colores, sabores y encantos, tierra noble y ancestral Es mi patria Bolivia, te invito a disfrutar Mejor destino cultural del mundo Sudamérica Es mi patria Bolivia, te invito a visitar Mejor destino cultural del mundo Sudamérica Es mi patria Bolivia, te invito a visitar Mejor destino cultural del mundo Sudamérica Valles, montañas, llanos, identidad cultural Es mi patria Bolivia, te invito a soñar Valles, montañas, llanos, identidad cultural Es mi patria Bolivia, te invito a visitar Es mi patria Bolivia, te invito a visitar Colores, sabores y encantos, tierra noble y ancestral Es mi patria Bolivia, te invito a disfrutar Colores, sabores y encantos, tierra noble y ancestral El mundo y Sudamérica es mi patria Bolivia, te invito a visitar el mejor destino cultural. El mundo y Sudamérica es mi patria Bolivia, te invito a visitar el mejor destino cultural.